La superestrella del NBA, me refiero a LeBron James, se unirá a los Looney Tunes en una nueva aventura. Bienvenidos a Marco de Cine, en esta ocasión te haré mi crítica sin spoilers de la película Spider-Man 2, una nueva era. ¡Comencemos! Como potencial debo decirte que si a ti te gustó la primera entrega, pues esta también te va a encantar aunque debo de ser sincero que no es guau, que fascinante comparando con la anterior producción. Esto si debo de mencionar, es que pareciera que la Warner Bros. se encarga de dar como que un pupurrí de todos los personajes que tiene y esto le crea un poco, puedo decir, de situaciones que no cierran del todo en muchos instantes y se ven algo forzadas. Y esto me refiero, por ejemplo, a lo que le pasa a nuestro basquetbolista porque la historia familiar que él tiene, como que, mmm, esa me costó asimilar ya que hay varias situaciones que no me terminan de cerrar en lo que le enseñó el padre así es que esto era como que muy forzado. Si a esto después le sumamos que comienzan con un entrenamiento algo extenso y eso como que le quitaba toda la energía y entusiasmo que yo tenía en un principio para ver esta película. Así es que como que por allí tarda en comenzar pero ya luego todo empieza como que a mejorar cuando el equipo de los Looney Tunes empieza a unirse se siente, qué te puedo decir, como si fuera la típica La Liga de la Justicia o los Avengers que uno se re, pero re emociona cada vez que aparecen todos los personajes juntos para una historia, toda esta misión. Eso sí me agradó porque al menos los protagonistas cuando se unen sí que todo funciona muy, pero muy bien. Es que esto creo que fue el fuerte y eso también nos gustaba de los Looney Tunes más allá de que sí había algunos capítulos que tenían algunos mensajes creo que lo mejor de ellos era esta velocidad que hacían todo, esta acción y todo fluía muy rápido. Esto también acá está presente en la película en los momentos del juego pero esto se baja en calidad cuando hay momentos estos reflexivos en donde por ahí dejar el mensaje está como que algo de que sea por ley esto no me agradó porque no lo hacen de una manera sutil más bien molesta un poco escuchar estos mensajes en estas pequeñas reflexiones que fueron muy puestas en momentos mal hechos así es que se sienten guiones mal ejecutados y le baja mucho pero mucho la calidad no digo que esas escenas sean aburridas pero no se explotan para nada. Un punto aparte, eso sí es la gran animación y esa combinación entre los dos mundos que acá literal se tiraron la casa por la ventana porque es fascinante estas texturas, los colores todo fluye muy bien y le ponen una musiquita que hace que tenga más energía así es que esto también es agradable hasta por momentos porque ayuda a que la historia sea como que mucho más llevadera no es una película del todo mala pero sí considero que es una película que se queda así con los laureles ya ganados y trata de usar una fórmula que ya hemos visto en varias historias así es que por ahí también pierde un poco de esa energía y la oportunidad de ser algo más original no puedo dejar de comentar lo que es el humor porque al menos esto sí funciona no digo que sea wow, que te super rías pero al menos logras sonreír y esto me pareció un punto ganado ya que la película en momentos por ahí donde está un poco media floja con este humor logra levantar la calidad y al menos se hace llevadera yo la sentí como esas películas que te gustan las ves una vez no es wow pero al menos la pasas un buen rato y sí, definitivamente no la vería nuevamente porque la verdad me dejó un poco un sabor a medias de verdad yo tenía muchas expectativas al menos cuando ya se iba a terminar esta película de ver algo así que se jugaran algo más improvisado pero no, esto no pasa en ningún momento para alguien que no ha visto la primera sí le puede parecer un poco más llamativa esta historia pero si tuviste ya la primera entrega esta te puede parecer ya demasiado igual en varios instantes y por todo lo mencionado yo a Space Jam 2 una nueva era le doy dos moneditas de oro y media de cinco es una historia entretenida pero sin embargo se siente que hay muchas escenas en donde le juegan una fórmula super archiconocida más allá de esto recuerda que este es solo mi opinión y en el mundo de cine hay varias miradas y todas son igual de valias e importantes gracias por acompañarme gracias por estar aquí en Marco de Cine Goodbye ¡Gracias!